Les presentamos las noticias de hoy miércoles 24 de enero. PMT de Villanueva reporta varios incidentes que afectan la movilidad en rutas a la capital. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, informa que terminaron diligencia de personal del Ministerio Público en cercanía del puente Tubac hacia Prado de Villahermosa. Por el hallazgo de un cadáver, también se reporta que se ha habilitado carriles reversibles en varios puntos para favorecer el paso hacia la capital. Investigadores recaban evidencias por ataque que dejó un muerto en la 18 calle y zona 1. El piloto de un camión repartidor murió en un ataque armado en la 18 calle y 14 avenida zona 1 capitalina, donde investigadores recaban evidencias que recomienda precaución mientras se efectúan las diligencias. Consuelo Porras le envía mensaje al presidente Bernardo Arevalo y asegura que el Ministerio Público es autónomo e independiente. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, le envió un mensaje al presidente Bernardo Arevalo. Luego de una cita que el mandatario programó para este 24 de enero, Borras indicó en un mensaje en redes sociales que el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado y que es una entidad autónoma independiente. Una presunta extorsionista fue capturada anoche en la zona 10 de Misco durante un operativo de seguridad ciudadana realizado por policías de la Comisaría 16. Se trata de Fabiola de 34 años, alias La China, requerida por un juzgado de Guatemala por el delito de extorsión según la orden de captura de fecha 1 de diciembre del año pasado. Derrumbe de una mina de oro en Mali deja decenas de muertos. Al menos 60 personas fallecieron tras derrumbe de un pozo de una mina artesanal de oro en la localidad de Cubadani, dentro de la región maliense de Colicouro, informó la EFE, una fuente municipal. Otras dos fuentes locales situan los fallecidos, alrededores de 80 personas en un suceso ocurrido el pasado viernes 19 de enero, pero que no fue reportado por el Ministerio de Minas de Mali hasta este miércoles por la noche. Avión ruso con 65 prisioneros ucranianos se estrella sin dejar supervivientes. Con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo se estrelló este miércoles en una región fronteriza con Ucrania, causando la muerte de todos los ocupantes. Dijeron las autoridades locales, autoridades de Moscú, atribuyeron el accidente a un ataque de Ucrania que no reaccionó de inmediato a la catástrofe. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios, reportó Orlando Ramírez, para Isabalense TV y Radio Facebook.